Guerrero es un beso de la sierra con el mar, cantar de un cenzontle y rugido El día 26 de julio, se festeja Santanita, con masa, música y cuetes a nuestra linda abuelita Recorrido por las calles, se dicen de colorido, en este lugar suriano Al que yo nunca olvido, al que yo nunca olvido, ayayay Pues amigos, amigas, estamos aquí con Abraham Flores, es de aquí de Mochitlán, jefe De ciudad de Altamirano, pues aquí la verdad, una obra de arte, se está rifando nuestro buen amigo Abraham Aquí en estas fiestas de la abuelita señora Santana en Mochitlán, Guerrero Pues jefe, nos puede comentar cuánto tiempo ya lleva dedicándose ahorita en esto Y pues cuánto tiempo ahorita ya lleva haciendo este mural Pues de pintar obra artística, ya tenemos 27 años Precisamente este mes se cumplen 27 Y en este mural llevamos 10 días aproximadamente de trabajo Oh, perfecto, 10 días entonces Y qué es lo que le ha apasionado en este caso, que pues bueno, vemos mucho por el flor Pues bueno, ahorita viene el paso del toro, si gusta Ahorita, si gusta, porque ya viene el paso del toro Pues seguimos amigo, pues años de artista, cuánto Y pues ahorita el tiempo que le ha dedicado también en esto 27 años de artista plástico Y ahorita ya llevamos aproximadamente 10 días trabajando en este mural Es algo entretenido por el colorido Por el colorido Entretiene uno más, haciendo mezclas, bajando, subiendo, aplicando colores Pero aquí estamos esperando ya acabar Ya acabar ¿Cuánto estimado piensa que ya termina todo? Se pensaba que hoy, pero este... Hay unos detallitos que el agua nos dejó, este... Pues ahora sí que sin trabajar un ratito Y ahorita estamos echándole ganas porque se pensaba inaugurar hoy a las 6 Hoy Por si gustas venir, aquí te esperamos Claro, perfecto Pues vamos a venir Pues muchas gracias jefe Pues a darle con todo Le agradezco bastante su tiempo Y pues a darle Muchas gracias A tu página y a todos los que la visitan Gracias Pues bueno, ahí tenemos viendo esas imágenes De... Pues la verdad, el mural De aquí, de la feria De la abuelita Señora Santana Pues vemos ahí Las diferentes danzas Que la conforman Ahí tenemos a la abuelita Y pues bueno Incluso también principales Eh... Personas Reconocías aquí en Mochitlán Por ejemplo, ahí tenemos Al que se le conoce como la güera De Mochitlán O incluso el morir Octavio Que la verdad pues se la rifa Ese señor En las montes Los este... Ahorita que es el paso del toro Eh... Pues sí Él sabe cómo toriarle Pero no siendo alguna Esta obra de arte Es la que cuenta muchísimo De dar alusión A nuestras tradiciones Pero bueno, que les tenemos Estas imágenes Es un beso de la sierra Con el mar Cantar de un cenzontle Y rugido